Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Para nosotros, más que un honor, es un verdadero placer reencontrarnos con todos ustedes. A través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias, Tony Parache, todo el equipo. Que son un soporte fundamental para que este contenido siga llegando al corazón del pueblo. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, la plataforma de los campeones. Luna TV, conéctate ahora mismo. Luna TV, esta es la plataforma número uno de todo el Cibaú y más allá. Gracias a nuestros hermanos de la diáspora maravillosa en el área triestatal New York, New Jersey, Connecticut. Que cada noche reciben el contenido a través de Canal América 1014 de Optimum Cable. Para ustedes, un abrazo sincero y fraterno desde acá. Dime, José García. Estamos bien. ¿Cómo va la vida? Estoy contento. ¿Qué pasó? Estoy feliz. ¿Qué se sacó? Estoy viendo cómo llegan las camionas repletas de haitianos. ¿Y a dónde la vi usted viendo? Al vacacional, al vacacional de Jaume. Ah, pero también haitiano para allá arriba. No, en Higüey. Escúchame, en Santiago no existe, no hay haitiano. Es un proceso. Pero que un proceso del diablo. Ahora quieren sacar lo que dejaron entrar. Esa es la idea. Qué desgracia. Usted pide y pide y cuando le comienzan a complacer, le dice, pero ustedes fueron los que lo dejaron entrar. Bueno, porque yo no sabía que ellos lo habían dejado entrar hasta que Jochi y Gómez comienzan a hablar. Esta gente del programa ese que tenía montado. Aquiles Jiménez. Aquiles ha cantado, no, hombre, por Dios. Girón, el del caso de Adán Cáceres. Lo está soltando. Y oye, no ha soltado ni un 5% de todo lo que tiene. No, 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 espérate, espérate. Ahí hay gente grabada. Óyeme, espérate, espérate, espérate. Desde el primero del gobierno hasta el último. Pero yo no sabía que el director del DNI daba para tanto. Según dice él. Es un muchacho demandado ahí. Que le pusieron droga para joderlo. Pero le va a poner droga al que tiene la tecnología. Al que te está vigilando. En vez de tú estarlo vigilando, es a ti que te está vigilando. Eso es bulto de Aquiles Jiménez. Él sabe que no es así. Dice Aquiles que no. Que presente la droga. Dice Aquiles que no. Porque él tiene la casa llena de cámaras. Todo el recorrido. Dice Aquiles. Todo el sector donde vive. Pero él dijo que sí que tenía problemas. Pero ¿dónde está la droga? ¿Por qué no la llevó a los medios la droga? Mira, me quería poner esto. Incluso Aquiles denunció el fiscal que actuó en el caso que soltó al que se la puso. Hermano. Y él dice que él acusa directamente al director del DNI de todo eso. Claro, porque él tiene una compañía. Él es el CEO de la compañía de Jochi Gómez. Ahora yo te voy a decir. Que contrató la Armada de la República Dominicana con Paulino Sen, tu amigo a la cabeza. ¿Amigo de quién? En el gobierno de Daniel Medina. Pero miren, miren cómo me voy yo a hacer. Oiga, miren. Me firmaron ese contrato, Jochi. Miren cómo es que yo me voy a hacer. Amigo tuyo, Paulino Sen. Pues yo tuviera tres plantas de esas también. De Ga, Pauli Ga. Aunque sea tres de esas tuviera yo. Dios Morfa. Tampoco es amigo mío. Esa es la palabra. Ratificó ese contrato. Pero lo firmó por los cuatro años que él duró frente a la Armada de la República Dominicana. ¿Cómo puede ser? Frente al Ministerio de Defensa. ¿Cómo puede ser, atención país? ¿Cómo puede ser? Somos tontos. Que un civil, una empresa representada por civil. Pero no cualquier civil. Es un demonio a caballo. Un civil que bailó con todos los partidos políticos. Un camaleón, como se llama la operación. Jenny, te felicito. ¿Cómo fue que usted dijo? Jenny, te felicito. ¿Cómo fue que usted dijo? Que bailó con quién? En todos los partidos. Mentira suyo. Ay, no me digas. No, no, no. Ay, no me digas. Ese muchacho es perreísta, igual que su papá, Guillermo Gómez. Déjate de eso. Pero no. No venga tú a echarle. Pero escúrseme. Ese muerto. Esa funda de mierda. ¡Jochi Gómez! Eso es PRD, PRN, Jochi. Pero no sé, pero ¿y por qué usted se pone así? No, que yo tengo los datos. ¡Bello! Bueno, aquí inventando. ¿Quién tiene los datos? No. ¿Y quién fue que firmó el primer contacto con Jochi Gómez en este país? Paulino Sen. ¿Y de quién era Paulino Sen? Delincuente. Espérese, lo que usted quiera. Usted me puede decir lo que usted quiera. Delincuente. Pero no me diga usted a mí que Paulino Sen. Te voy a dar otro dato. Espérese. No, espérese. De las Fuerzas Armadas de este país, iba a firmar un contrato sin que el presidente lo autorizara. Danilo Medina Sánchez, ¿sí o no? No entró en funcionamiento. Espérese. Espérese, para ayudarle los datos. Pero no me diga que ahora no operó el programa. Pero ya mí que me importa que no operé. Óigame, es la intención de poner civiles al frente de seguridad nacional. En este caso es la acción. No, hombre, déjese de eso. Hermano. Camaleón. En el gobierno de Danilo, que fue en la transición, cuando perdió en el 20, en la transición, firmaron el contrato para que usted sepa. Peor todavía es eso. Óigame. Oiga, eso es peor. No, no. Eso es peor. Eso es peor. Una medida de ellos protegerse porque saben que ese tipo tiene a todo el mundo grabado e intervenido. Ah, no me diga. Claro. Entonces, ¿cómo Danilo lo sabía y nunca accionó contra él? Pero, ¿cómo va a accionar si fue en la transición que lo firmaron? Pero, ¿cómo tú firmas un contrato irresponsablemente en una transición si tú sabes que no vas a seguir en el poder? ¿Cómo en un proceso de transición tú tienes la irresponsabilidad de eso? No, no me lo explique. Le voy a explicar. No me lo explique. Usted está diciendo que un contrato, lo que dice la cláusula del contrato, que es renovable. ¿Y qué importa? Pero usted lo firma si usted quiere. Exacto. Pero cuando llegaron al poder, hay otra cláusula que dice que de manera unilateral. No, hombre. Óyeme. No hay forma de salvar a Danilo de eso. Déjese de eso. No, no, no. Yo estoy salvando a Danilo. Y es verdad que Jorge Gómez es un camaleón, según lo dice Jenny Berenice. Le estoy explicando el contrato. El contrato es una de las cláusulas, José García. Un civil con un contrato de seguridad nacional. ¿Qué es eso? Dice una de las cláusulas. Si una de las partes está inconforme de manera unilateral, puede rescindir el contrato. Cuando llegó el PRM con Díaz Morfa, ¿qué hicieron? Lo firmaron. No, no. Ratificaron el contrato. Lo firmaron. En la casa de Hipólito Mejía. Pero entonces ese sí es malo. No, no sirve en ninguno. Ajá, pero lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando. No, no. Te estoy hablando. ¡Es Danilo! ¡Es Danilo! Porque usted es enemigo de Danilo y de Bionero. Yo hablé del camaleón. Escúseme. Él tiene sus amores en otro lado, parece. Usted tiene sus problemas ahí. No. Yo le estoy diciendo a usted. Le estoy hablando del camaleón. Y le dije. Es verdad que es un camaleón. Y defiendo a Jenny Berenice ahí. ¿Con qué? Porque el muchacho bailó en los partidos. Jenny Berenice estaba haciendo uso de esa tecnología. No, hombre. No importa. Ay, coño. ¿Cómo que no importa? Ahora tú quieres decir que se roba. Porque si está ahí. No, no. Es que si está ahí hay que utilizarla. Pero venga acá. Si la tecnología está ahí, mello. Escúseme. La tiene un civil. Yo no soy responsable de firmar contratos. Quien es el Estado Dominicano. Y el Ministerio de Defensa. Y la tecnología está ahí. ¿Qué yo debo hacer en casos especiales? José. Utilizarla. Para beneficiarme y beneficiar la gestión. El Ministerio de Defensa es una cosa y el Ministerio Público es otra. Pero que eso no importa. La Fiscalía del Distrito es otra cosa. Señor. Y ellos, óyame. Eso no es otra cosa, no. Les requerían información. Les requerían información para casos de droga. El Ejército de Narcotráfico, espérese. El Ministerio Público le estaba pidiendo. Pero es que tiene derecho a hacerlo. No tiene derecho. El Ministerio Público sí. No. Sí, el Ministerio Público sí. No tiene derecho. El Ministerio Público tiene. A una compañía privada no. Que no es que es una compañía privada. Es que es una compañía que contrata. Pero es privada. El Ministerio de Defensa del país, espérese. Para suministrar datos, mantener vigilancia y dar respuesta en el momento que sea necesario. En un momento que la Procuraduría General de la República entienda. Que el Ejército Nacional puede dar ayuda a través de ese contrato. Ese no fue al Ejército. Con ese programa. Espérese. Espérese. No fue al Armada que el Ministerio Público se lo pidió. Ay, Dios mío. ¿A qué se lo pidió? Óyeme. Le pedía información directamente a esa compañía sin ir al Ministerio de Defensa. Pero es que hay un contrato. De manera particular. Es que es un contrato del Estado. Ya tiene que suplirlo. Es que el poder judicial, el Ministerio Público independiente, el Ejecutivo. Pero es que de malo tiene eso. ¿Qué de malo tiene? Que estaban bailando en la baña. Pero ¿y qué importa? En la pasadera de información. Si es para el bienestar del Estado. No importa. Espíando ladrones. Es verdad. Espíando narcotraficantes. Que duerman con ropa. Espíando terroristas. Eso no importa. Duerman con ropa. Que se lleven al que sea ladrón del que sea. Ahora no me justifique a mí. No es justificación. Es repartiendo las culpas. No me justifique a mí. Reparta las culpas de manera equitativa. Usted tiene un odio visceral contra ese gobierno de Luis. A mí no me importa esa vaina. Visceral no. Que yo soy claro. No, no. Eso no importa. Porque yo reparto de manera equitativa las culpas. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Danilo Medina. ¿Qué nos sirve? La operación. Pero llegaron los tuyos. La operación Camaleón. Luis, llegaste. La operación Camaleón. Representada verdaderamente en ese nombre. Jochi Gómez. Negoció en el PRD. Negoció en el PLD. Y negoció en el PRM. ¿Es un camaleón? ¿Con quién? ¿El único que lo metió preso a él fue Leónel? No, el único que lo metió preso a él fue PRM. Que lo tiene jodido ahora. No, no, no. Epa. Atienda. Atienda. Leónel. En el 2012. León es un fantamoso. No, no, no. León es un fantamoso. Leónel Fernández lo mandó a buscar. Buscar preso. ¡Ea! Y usted, y usted consciente. Si no, váyase a la historia. Oiga. El primero que lo mandó a buscar preso a Jochi Gómez. ¿Cuántos años duró preso? Fue Leónel Fernández. ¿Cuántos años duró preso? Yo te estoy diciendo la acción. Pero no me hablen de la acción. ¿Quién tomó acción en contra de ese tigre? ¿Cómo Leónel puede salir y mandar a buscar una gente presa? No trabaja en el Ministerio Público. ¿Cómo a buscar gente presa? Hermano. ¿Por qué tiene que estarlo mandando a buscar preso? Porque el Estado tiene que estar vinculándose a eso. Le estaban interviniendo los teléfonos y los correos a su esposa. Ah, pero dichoso él. A su esposa. Pero dichoso él que le diera las informaciones de lo que estaba pasando con Margarita. Más amo que hubiese salido de eso. No farándulice esto, José. Yo no lo estoy farándula. No, no, no farándula. No farándulice esto. No es farándula. Esto es más para allá de eso, José. No es farándula. Si Leónel se lleva de Jochi Gómez. Duerman con ropa. Si Leónel se lleva de Jochi Gómez, no lo mete preso lo primero y le da la gracia por lo que le hizo. No, hombre. Es un delincuente. José. ¿Jochi Gómez es un delincuente? Grande. Y el papá. Delincuente. Y el papá también. Delincuente es el que hace contrato con ese tipo de personas. Y el papá también. ¿Recuerda los 20 millones de dólares del caso Van Inter? Ah, bueno. ¿Lo recuerdan? Ah, bueno. ¿De dónde diablo Guillermo Gómez trabajando comunicación puede decir que tiene una fortuna de 20 millones de dólares depositados en un banco en este país? Pregúntale a Daniel Alcántara. No me jodas tú a mí. Pregúntale a Daniel Alcántara. Pregúntale a Julio Martínez Pozo. Con carroñeros. Pregúntale a Eury Cabral. Carroñeros. 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 Ey, me he despertado esta mañana alegre por los haitianos lo que está sucediendo. ¿Cómo que alegre por los haitianos? Claro, porque ya regresarán a su patria. No, obvio. Porque ellos dicen a nivel internacional que son maltratados en este país, que son vejados. Eh, allá lo matan, allá mataron 50. 50. 50 civiles fusilados. Va por 74 la cantidad. El último conteo va por 74, mello. Y fusilado. En un pequeño pueblito. Fusilado. Fusilado por una pandilla. 74 el último conteo la mañana de hoy. Y Luis Mandando haitiano para allá, Dique. Yo no he visto ninguno. Entonces, por esa parte de los haitianos, estoy feliz en ese contexto. Ahora, qué vergüenza cuando yo veo comunicadores como Roberto Cabada, cuando yo veo a Larimar Fiallo, cuando yo veo a Caterin Hernández de CDN. Cuando yo veo a Tomás, a José Tomás Pérez. Sí, pero Larimar tiene razón. No, hombre, da vergüenza. No, Larimar tiene razón. Ellos hicieron fiesta con el PLD diciendo duerman con ropa. Y ahora... Pero yo comiendo caliente y visitando a su familia. Pero yo lo digo es... Y durmiendo con su esposo y sus hijos. Yo lo digo es, querido compañero. Hombre, de verdad, tiene razón. Porque ella habla, al igual que Cabada, al igual que María Cera Álvarez, del debido proceso que ellos no pidieron. ¿Qué debido proceso? Para los ladrones del PLD. ¿Qué edad? ¿Qué nadie? Oye, óyeme, y pasa lo mismo con doña Milagros Ortiz Bosch. ¿Qué milagros? La mañana de hoy, en un hotel de la capital para una actividad y le ponen el micrófono. Esa mujer que tanto le... No quiso hablar, viejo. Ella no va a hablar. Le encanta hablar, purificar, teorizar. Pero que yo te dice... Doña A, me saludó. ¿Qué va a hablar Milagros Ortiz Bosch? Doña, un año después... ¿Qué tiene que decir Milagros Ortiz Bosch? Dice Hugo que los controles fallaron. Eh, controles. Pero que ella es parte de esos controles. Por eso no tiene derecho a hablar. Tiene que callarse, coño. ¿Qué controles fallaron? Vulgares. Si tú tienes un niño de sinvergüenza dentro del ITRAN. Que le dejó el PLD ahí. No, no, no. Que le dejó el PLD. Yo no sé si lo dejó el PLD o que lo dejó quién. Para mí un reguero de ladrones y delincuentes. Coño, pero ese PR me está lleno de ladrones y delincuentes. No, no, porque ahora. ¿Qué ahora? En el ITRAN. Estamos hablando del ITRAN y de Hochi. Ahí es que te gusta. ¡Duurman con ropa! Pero ¿quién va a dormir con ropa? Yo no voy a... Esos ladrones que están en otras instituciones y hacen lo mismo. Yo no voy a aplaudir nada de eso. Yo sí. No voy a reír de nada de eso. Porque lamentablemente... Huelvan con ropa como Hugo. Adán Cáceres está en su casa donde el guerrero ya puede viajar. ¡Ay, sí! Y la pastora en la calle también. Y el hijo también, flete. Y entonces... Todo tiene madre. A mí no me van a acoger. A mí mis emociones no me las va a controlar ninguna Procuraduría General de la República. Laura Acosta, que es una de las mejores abogadas de este país. No, diga... La más completa. Y por qué usted no ha hablado... La más completa, Laura. Y por qué usted no ha hablado del caso de Carlos Bacáceres. Le digo ahora. Ah, usted me va a decir ahora. Dice Laurita. Es medio. Se le desconocieron los derechos... ¿A quién? A Hugo Veras. A todo el mundo se lo han desconocido en este país. Entraron con pistola y hubo uno de ellos que sacó una pistola. No, desarmaban que entrar a la casa de Hugo Veras. ¿Por qué Hugo Veras? Y le apuntó a uno de los hijos de Hugo Veras. Coño, Laura. Les rozó. Dice ella que les rozó. Les rozó. Y como un niño, cuando están su padre y su madre ahí, y llega la autoridad, lo van a dejar en el medio recorso de muchachos y llegan a una habitación. Esto está fácil. Y explíquenle después lo que está pasando con su padre que es acusado de ladrón. Esto está bastante fácil. Atención, cuando al PLD se lo estaban llevando, dije lo mismo, y ahora que se estaban llevando al popi de Hugo Veras... Un año después. Ustedes, los funcionarios públicos y los gatos de las instituciones públicas, pónganse en el pellejo de esa gente. Si usted no quiere que su hijo pase una situación, porque acuérdate cuando el pendejo que fueron a buscar su casa en un allanamiento, se acostó en la cama con sus hijos dando gritos. ¡Ay, no se lo lleven a mi papá! ¡Ay, mi papá no! ¡Bien! La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Procuraduría General de la República. Si les falta valor, ¡cojan para acá! Que estamos así, ¿verdad? Rebozados. Sin mí, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como a ustedes les va a faltar valor para meter mucha gente y contar todo lo que se sabe del programa del diablo ese, llegue el llama ayer y ayer en la venga, que lo están esperando. Haga el favor. Vamos a la pausa. Volvemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!